Saludos amigos, bienvenidos a este primer capítulo de programación en lenguaje C. Para él, primero vamos a colocar una introducción sobre el entorno, sobre la definición de sus variables constantes, y luego iniciamos con un primer ejemplo. En el trabajo con lenguaje C, debo tener en cuenta unas consideraciones y son las siguientes. Hay 28 palabras reservadas que no debo usar ni como variables ni como constantes. Los algoritmos inicialmente, básicamente yo los coloco dentro de unas instrucciones llamadas inicio y fin, y ahí voy a colocar mi secuencia de instrucciones. En el lenguaje C, entonces voy a tener un main que es un programa principal, la declaración de los parámetros, que son ya sea funciones o variables, declaración de tipos, y las secuencias o instrucciones propias del programa, como son lectura de variables, escrituras por pantalla, etc. El formato, es un formato libre de líneas, quiere decir que no hay un límite de tamaño. Yo puedo escribir un programa extremadamente amplio, sin ningún tope de codificación. Las sentencias, finalmente debo terminarlas con un punto y coma, a excepto si es un sí, o si es un switch, o si es un for, o un while, o el main. Las llaves agrupan conjuntos de sentencias, el main lleva unas llaves, el if lleva unas llaves, el for lleva unas llaves. Entonces, debo agrupar esas instrucciones a ejecutarse en un conjunto, entre llave que abre y llave que cierra. Los comentarios, vamos a colocarlos en la asterisco, el comentario y asterisco slash. Esos son comentarios de varias líneas, pero si quiero solamente escribir comentarios de una línea, basta con colocar slash, slash y el comentario. Todas las funciones llevan un tipo. Int será por defecto. Int significa entero, aunque puedo declararla float o char. Y finalmente, es obligatorio definir todas las variables. Variable que no esté definida en el tipo, entonces me va a marcar un error. ¿Cuáles son esos tipos de datos? Los básicos que son char, que son caracteres enteros, flotantes y dobles. Y los derivados signet char, short signet short, short int, signet short int, long signet, long int, etc. Son derivados de ellos, on signet significa sin signo y signet significa con signo. Entonces, son tipos de datos que yo los uso dependiendo de la necesidad que tenga para poder operar con ellos. Dentro de los operadores, tenemos que primero las instrucciones debo colocarlas asignándolas a una variable con un signo igual. Esto quiere decir que en el algoritmo, la flechita que yo colocaba en el algoritmo la voy a colocar acá como un igual. Es decir, decirle que a una variable le asigno una expresión. Las declaraciones de constantes las declaro con el numeral define. Por ejemplo, numeral define pi 3.1416. Estoy definiendo la variable pi o pi como 3.1416. Los operadores aritméticos, al igual que en cualquier operación numérica, pues simplemente para la suma a más b, entonces será a igual a más 1, a igual a más b. Para la resta c menos d, c igual c menos d o c menos igual. En el incremento será a igual a más 1 o a más más. Y en el decremento b igual b menos 1 o b menos menos. Para multiplicar, para dividir el módulo y la diferencia, entonces los tengo como se muestra en pantalla. Y finalmente tenemos los operadores de relación o los operadores relacionales. Simplemente para comparar si una variable es mayor que la otra o es igual o es mayor igual. Y si es igual, entonces no podré colocar el igual, porque el igual sería una asignación. Tendría que colocar igual, igual. A continuación vamos a hacer el primer programa, un primer programa bastante básico que es Hola Mundo. Yo lo llamaré Hola Niño. Bien, con estas definiciones vamos a crear ahora nuestro primer proyecto. Estoy usando la versión DevC. Voy a observar acá su descripción. Es una versión gratuita que puedes descargar de la internet. Y vamos a crear nuestro primer proyecto de Hola Mundo. Es el primer trabajo que podemos evidenciar la salida de información por pantalla. Entonces vamos a darle Archivo, Nuevo, Código Fuente. Para él voy a colocar un mensaje, un comentario. Esto no va a salir en el programa, sino que es un comentario para informar qué hace el programa. Y voy a colocar mi nombre. Luego voy a declarar las librerías. En este caso, Iostream, que es donde están las instrucciones CineCode que yo voy a utilizar. Después de esto, voy a colocar la instrucción Using Namespace. Es una instrucción que debo decirle al compilador que utilice las instrucciones CineCode y más adelante se explicarán. Voy a crear mi programa principal. Y con una llave que abre. Voy a hacer el Code. Hola Mundo, pues lo voy a personalizar. No va a ser Hola Mundo, sino Hola Niños y Niñas. Luego le voy a decir con esta instrucción GetChart que él espere un momento porque si no, él se cierra automáticamente la pantalla. Y luego voy a colocar la llave final. Para ejecutarlo, entonces voy a pulsar este tercer ícono. Y le voy a dar un nombre. Hola Niños. De esta manera vemos cómo sale el mensaje en la pantalla. Recuerda practicar estas técnicas hasta su total dominio. Te invito al siguiente capítulo. También. Bueno.